Canal TVX, una televisión diferente. Poder Informativo, justo en el momento de la noticia. Sí, estamos de regreso ya que la primera edición de Poder Informativo, son las nueve de la mañana con veinte minutos y como, bueno, para quienes nos ven, pero para quienes nos escuchan, está conmigo el candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México, Miguel Armando Vélez Miri Concha, ¿es correcto, verdad? Así es, Susana. Muchas gracias por estar aquí. Pues usted sabe que estamos en campaña, y digo estamos porque platicamos todos los días de los temas de campaña, además de toda la información que normalmente se da a conocer y que se registra en nuestro territorio tabasqueño. En este caso, viene usted a platicarnos, pues, de su campaña, cómo van, qué dice el Partido Verde, pero sobre todo, qué dice la ciudadanía, la función de un senador, qué va a hacer, propuestas, cuéntenos. Bienvenido. Gracias, Susana, un gusto saludar a todos ahí en sus casas. Mira, comentarte que el recibimiento ha sido muy bueno, que estamos caminando casa por casa, en todos los rincones del estado de Tabasco, y como preguntabas en un inicio, bueno, pues que hace un senador, es un trabajo legislativo, como el diputado, que es quizás la figura más conocida de la ciudadanía, pues nada más que este tiene otras funciones, el senador representa este pacto federal, representa completamente, en mi caso, a Tabasco, que es la representación de Tabasco en la Cámara Alta, y a la diferencia del diputado, el diputado solamente representa el distrito por el cual fue electo, ¿no? Y también tiene otras funciones muy distintas y especiales, como el de aprobar ministros de la Suprema Corte, los consejeros del INE, aprobar igual ciertos nombramientos del gabinete del presidente de la república, y aprobar igual los tratados internacionales, entre otras funciones legislativas. Oiga, ¿qué le ha dicho la gente, la ciudadanía, dónde han recorrido, dónde ha ido, porque hemos visto que acompaña también, obviamente, a los candidatos de de su partido, pero en especial, el sentir de la gente, ¿cuál es? Que ustedes han recogido. Mira, es muy bueno el ánimo hacia el presidente Andrés Manuel, sigue estando ahí, muy vigente, la aprobación hacia el presidente de la república es muy buena, y esto nos permite, como nosotros vamos en esta alianza con la doctora Claudia y con Javier May, pues nos permite también que el recibimiento sea muy bueno, aunado a que los candidatos que tiene el partido verde igual son muy buenos, ellas y ellos son excelentes perfiles, y eso nos permite tener la aprobación de la gente y que nos reciban de muy muy buena manera. Oiga, y bueno, en este caso, ustedes van en alianza, bien lo comenta, si ha sido difícil estar encajando entre la ciudadanía, porque el partido verde se ha identificado, obviamente, por el partido que cuida la ecología y trabaja por eso, pero no solamente es una parte o es un área que ven ustedes, sino también todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Desde luego, ¿no? El tema medio ambiental es un tema muy complejo, es un tema que abarca, yo te diría, casi todas las aristas que tienen que ver con la sociedad, y nosotros si estamos haciendo una propuesta, en el caso de un servidor, es que por cada voto que recibamos, vamos a donar un árbol este 2 de junio, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta propuesta con la finalidad de poder contribuir con un granito de arena. Lo hemos hecho todo este tiempo que estamos en el partido verde, el contribuir con leyes y con iniciativas a favor del medio ambiente, y en esta ocasión, pues no lo queríamos dejar pasar, en esta ocasión que un servidor está compitiendo por el Senado de la República, pues queríamos también generar este incentivo hacia la ciudadanía, pero principalmente un incentivo hacia un servidor de que por cada voto que recibamos, donaremos un árbol. Es una buena iniciativa, falta ahorita como ha ido creciendo la ciudad, el estado, sobre todo la capital tabasqueña, es necesario. Oiga, candidato, pues también yo quisiera preguntarle estas aristas que se han tenido, no sé si diferencias, divisiones, dentro de los mismos ex militantes del verde, en el caso reciente, ¿verdad? De Armin Marín, ¿cómo ustedes han enfrentado toda esta situación, este, en el partido? Porque pues llega quizás a moverles un poquito, ¿no? La, el trabajo. Ya, primero desearle todo el éxito del mundo a Armin Marín, esta nueva aventura política que él emprendió, segundo comentarte que pues que él no era militante del verde, no era militante del partido al cual pertenezco, y por tanto pues tal como una renuncia al partido no la es, más bien él declina al querer participar en el proceso interno del partido y irse a otro instituto político, ¿no? Para desearle todo el éxito del mundo, esto desde luego pues tampoco no nos ha generado otro tipo de problemas en ninguno de los municipios y distritos, al contrario, el ánimo del triunfo de diversos candidatos y candidatas es muy grande, es muy amplio, y lo podemos ver en los recorridos y en la percepción ciudadana. Además de candidato, usted también tiene obviamente la dirigencia del partido verde, este, los candidatos que a usted le acompañan y que usted acompaña también a su vez para ir buscando el voto pues para para este dos de junio, el ánimo de ellos, qué tal, cómo va en el sentido de la gente también, cómo los recibe, por qué le pregunto esto, o soy insistente, porque mucha gente pues simpatiza con uno o dos partidos tal vez, pero el verde se ha abierto paso y creo que ha ganado más adeptos en estas últimas fechas, así lo han visto ustedes, se refleja. Es que es un crecimiento que hemos traído proceso tras proceso. Actualmente somos la tercera fuerza política en la entidad, lo hemos dicho no en este proceso electoral, sino desde que terminó en el dos mil veintiuno el proceso electoral anterior, que al siguiente proceso, es decir este, la principal meta del partido político sería volverse la segunda fuerza política, y en ese momento, y lo seguimos diciendo, ¿por qué no la primera? Pues porque sería engañar a la gente del arraigo que tiene el presidente de la república en la entidad, y que desde luego se ve reflejado en su partido político, pero que ser la segunda fuerza política en la entidad significa el poder ganar algunos municipios, algunos distritos locales, algunos distritos federales, y desde luego el Senado de la república. Que eso va a ser, este, bueno, de acuerdo a lo que la gente obviamente, este, pida y vote para el dos de junio, porque le decía, sí, he visto mucha gente que es afín al partido verde, sobre todo también quienes comparten esta ideología del cuidado del medio ambiente, que eso es súper importante, y no, no lo dejo a un lado, porque sí lo es, sin embargo, pues, aquí en Tabasco hay de todo un poco, son las nueve con veintiséis minutos, voy a ir a la pausa de una vez, porque, este, me lo están marcando, pero regresamos para seguir platicando aquí con Miguel Chávez, Miguel Mier y Concha, ¿no? Miguel Vélez. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias, en Poder Informativo. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM, La Grande FM, la radio que despierta tus emociones, 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 y va más allá de tu imaginación. Comunicación, comunicación total, la única radio en Tabasco, está donde tú estás, la grande FM, es tu radio. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentras como arroba xhbxtabasco, suscríbete a nuestro canal de YouTube como canal TVX, búscanos en www.grupobx.com y descarga nuestra app Grupo VX para escucharnos en cualquier parte del mundo. La Grande de Tabasco, 89.7 FM, la radio que te lee y escucha. Mesa de análisis Tabasco, rumbo a las elecciones 2024 4. Sintoniza todos los lunes a las 12 horas a través de las emisoras unidas por Tabasco. XHBX 89.7 FM XEVA 91.7 FM Radio Río 94.3 FM Y La Voz de Luzumacinta 89.3 FM Llegamos a Villahermosa, ofreciéndote durante todo el mes de abril un 15% de descuento, sí, un sorprendente 15% de descuento en todo el mes de abril. Somos Master Visión Tabasco y te damos todo el mes de abril 15% de descuento en todos los armazones. Consultas por médicos especialistas en oftalmología. Contáctanos al 993-166-0662. Contamos con servicio de apartado o visítanos en Avenida de los Ríos número 218, Tabasco 2000 en Villahermosa. ¡Somos Master Visión Tabasco! Plaza La Ceiba, el lugar ideal para tus necesidades. Contamos con dentista, boutique, estética, academia de baile, pastelería, florería y todo lo que necesites. Visítanos en Avenida Paseo de La Ceiba, esquina Canal de la Piguón número 102, Colonia Primero de Mayo en Villahermosa. Abierto a los 365 días del año, contamos con estacionamiento privado y seguridad. Plaza La Ceiba, el lugar ideal para tus necesidades. Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XCBX, La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Poder Informativo Justo en el momento de la noticia Continuamos, continuamos con más información Son ya las 9 de la mañana con 31 minutos Seguimos platicando con el candidato del Partido Verde al Senado de la República Miguel Vélez Pues aquí entre, bueno fuera del aire comentábamos otro tipo de temitas también que tienen que ver con la política y la sociedad Sin embargo, usted me decía también que está acompañando a los candidatos de su partido obviamente Y también la impresión que tiene la ciudadanía como está en materia de seguridad Mira, sin lugar a dudas, no se puede tapar el sol con un dedo De inicio de inicio de inicio de inicio de inicio de este año para acá Pues ha habido una serie de acontecimientos muy lamentables en toda la entidad Y esto se refleja en las casas de quienes visitamos De que existe una preocupación de que las cosas pudieran no estar marchando como todos quisiéramos Sin embargo, bueno, si vemos incluso desde el Presidente de la República Hace unos días el anuncio de que vienen más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Para tratar de apaciguar todos estos ánimos Que definitivamente ha sido complicado Y si hay una preocupación Yo diría que hoy las preocupaciones en todos los hogares Es el tema de la inseguridad Existe una percepción de que las cosas no están como quisiéramos Y el agua El tema del agua en todas sus aristas es un tema No nada más en el municipio de Centro En los 17 municipios es un tema muy preocupante Hay carencias en el abasto definitivamente También en el drenaje Bueno, te tiene que llegar primero para luego reclamar la calidad definitivamente Pero si es una situación complicada que existe a lo largo de todo el Estado Y con este estiaje prolongado pues se incrementa más ¿Qué propuesta hay del verde o del candidato para esta solución? ¿Una solución o qué hacer? Parte del problema obviamente es un asunto medioambiental Es un asunto de cambio climático Indistintamente de la infraestructura que se tiene que generar Eso no es excusando a nadie Pero si tiene que haber una contribución de todos en el tema del cambio climático Y nosotros estamos proponiendo que a nivel constitucional Se creen las fiscalías de medioambiente a nivel local En este caso, a lo que a nosotros nos importa de manera inmediata es Tabasco Y que en Tabasco pudiéramos tener una fiscalía del medioambiente a nivel local Para que quien contamine, a quien no esté cumpliendo con las cosas Pague y sea sancionado Porque lo vemos en la calle, ¿no? Cualquiera tira cualquier cuestión Cualquier empresa contamina Pero sí sería para eso Porque ya ve que Sí, desde luego Bueno, han habido críticas de, por ejemplo, la Secretaría para el Desarrollo Energético Que no nada más ve lo del tema de la luz Según mucha gente, ¿no? Pero esto sería interesante justamente para verificar que todos los municipios En todas las localidades, que son muchísimas, pudiera darse el servicio como se debe Mira, e incluso va compaginado con lo que hace unos días anunció Nuestro próximo gobernador del estado, Javier May Con la creación de la Secretaría del Medio Ambiente Eso fue parte fundamental del porqué que hicimos desde antes de cualquier cuestión Apoyar a Javier May Rodríguez Porque sabemos su espíritu medioambiental Y que él va a contribuir de manera seria en cuestiones del medioambiente Tan es así que le está dando la importancia de vida al tema del medioambiente Con la creación de la Secretaría Y nosotros, desde el Senado de la República Fortaleciéndola con el tema de la Fiscalía del Medio Ambiente Al nivel local Es un tema también de facultades Hoy hablabas de la CEDENER La CEDENER viene siendo como una oficina enlace De muchas cosas Pero que no tiene facultad para absolutamente De ningún tipo de sanciones, etc. Y tienes por otro lado la de Bienestar y Medio Ambiente Que tampoco tiene facultades para sancionar Está legalmente muy limitada Entonces coincidimos mucho con Javier May De poder tener una Secretaría del Medio Ambiente Pero también con una parte fiscalizadora Que sea esta Fiscalía Una dependencia que sea la normativa Y otra que sea la que sancione y ejecute Esto podría servir para que tanto la gente Que tiene estas anomalías Pues presente obviamente sus denuncias Pero también para verificar que se cumpla Con las normas, que se cumpla con que les den el agua En este caso de calidad Cuando ya llegue, dejara usted ¿Qué otras cosas podría abarcar entonces también? Desde luego, porque no nada más somos los ciudadanos Quienes contaminan Sino también hay autoridades locales, municipales Que han incumplido con rellenos sanitarios El tratamiento de la basura Con otra serie de circunstancias Que necesitamos desde el Senado de la República Primero gestionarles los recursos Que puedan ellos tener cubiertas sus obligaciones Y ya que estén cubiertas Bueno, si siguen sin incumplir Entonces sí proceder a sanciones Y que nos brinden los servicios Que todos los tabasqueños Que los ayuntamientos no pueden sancionar O sí pueden sancionar Están muy limitados también No están en la ley Y hoy el ciudadano Perdón que te interrumpa Susana Hoy el ciudadano tiene este desconocimiento De a dónde tiene que ir a poner una denuncia Si están tirando aceite en el drenaje Todo este tipo de cuestiones Hay un desconocimiento Y sí necesitamos Y hago hincapié mucho en esta Fiscalía Que todos sepamos Bueno, pues ahí Y traemos propuestas incluso Aquí a nivel municipal De poder generar un hospital Para los animales No hay un hospital De gobierno Para los animales Y es parte de todo Del tema del medio ambiente También tenemos temas de movilidad Pues yo te decía El tema del medio ambiente Es un tema que converge En todas las aristas No nada más es el tema de la bicicleta Pero y recursos Porque obviamente para estos temas Se necesitan recursos Que desde la Cámara Alta Obviamente se tendrían que proponer Para también la Cámara de Diputados Y luego para acá Tabasco Mira, por ejemplo Hablando del tema de las bicicletas Un día platicando Con los de Quiero mi carril Con esta agrupación Y tienen toda la razón Una ciclopista es tan cara O tan barata Como la autoridad quiera Porque bien pudieras pintarla Sobre la calle Y ahí tienes tu ciclopista No tienes que hacer Forzosamente Pero no nada más es la bicicleta Es la banqueta Hay muchas zonas Incluso en el centro de la ciudad Que no tienen una banqueta Adecuada Y una banqueta adecuada Es que pueda ir El señor o la señora Con una carriola Con una dadera Con un bastón Y no tengas que ir esquivando Nada Que puedas ir transitando De un punto a otro punto Sin que nada te estorbe Eso sí No, y es que también ahí Creo yo, ¿verdad? Viene de la mano La cultura Tanto vial Porque hay mucha gente Que aunque tengas banqueta La utiliza Sacan sus cosas para vender Digo, no tengo nada En contra de eso No, de verdad que no Yo sé que todos tenemos Pues la necesidad De trabajar en lo que se pueda Pero pues sí Tener como que una orientación De que mira Aquí no lo puedes hacer Pero puedes moverte Para otro lado Porque la gente pasa Como usted dice Hay gente discapacitada O personas con discapacidad Que no pueden transitar libremente Y tienen que pasar por las calles Eso se me hace algo Pues un buen punto Es que la prioridad Es el peatón Esa es la figura Que encabeza la pirámide Y de ahí viene Todo lo demás Y esto Lo tenemos que entender Hasta quienes Conducimos un automóvil De que Hay que respetar igual Al peatón O sea No puedes hacer Que alguien que venga En silla de ruedas Cruce un puente peatonal Es Claro Completamente ilógico Puedes decir Sí, pero hay rampa No, pues empújalo Entonces ¿Por qué tienes que hacer Que el peatón Suba para llegar A la otra banqueta Cuando pues Él tendría que pasar De manera normal Y ser el automovilista El que espere El tránsito De estas personas Es un sinfín de cosas Que muchas veces Es simplemente Un tema de voluntad De las autoridades Y que hay que normalizarlas De manera natural ¿Usted cree que Esto se pueda lograr Esto y otros proyectos Que me comenta Se pueda lograr Este Ya después del 2 de junio Que vienen las elecciones Y que quien pues gane O quien favorezca la elección Puedan trabajar de la mano Desde luego Y esa es toda la intención Que desde el Senado De la República Los alcaldes Y diputados Del Partido Verde Vamos a ayudar Absolutamente En todo lo que esté En nuestro alcance A la doctora Claudia Sheinbaum Y al próximo gobernador Del estado Javier May Rodríguez Oiga candidato Bueno también Preguntarle En materia de seguridad Este Pues que Que propuesta tiene Para el Senado O llevar al Senado Y que la ciudadanía Tabasqueña diga No pues yo voté por él Porque si me cumplió Lo que Lo que me prometió Para la seguridad De mis hijos Mira de entrada Coincidimos con el presidente De la República Que hay que Combatir El origen De la inseguridad Que hay que ir Al fondo del asunto Y es bueno Principalmente Hay muchos que se ponen A delinquir Por un tema económico Hay que fortalecer Los programas sociales El origen De los programas sociales Fue este El poder ir inhibiendo Y que los jóvenes Por ejemplo Que es un sector vulnerable Tenga algo Con que poder tener Para el pasaje Para su alimentación Y nosotros Tenemos una propuesta De un seguro De desempleo Para quienes Estén egresados Puedan tener Un lapso de tiempo Un apoyo Por parte del gobierno En lo que consiguen Este empleo Que hay ciertas fuentes De empleo Ahí En el mercado Pero que pues Muchas veces No tienes para el transporte Y pues mucho menos Tienes para Tener que comer En ese Trayecto Y lo que estamos buscando Es este apoyo Durante cierto tiempo En lo que se encuentra El trabajo No es como jóvenes Construyendo el futuro No, no Es un apoyo directo Durante Estamos planteando Que sea seis meses Que hay estudios Que indican Que esto es lo que Normalmente En promedio Transita alguien A encontrar Una fuente de empleo Que pueda ser Este apoyo De seis meses En lo que encuentran El trabajo Pero si yo Bueno insisto Los recursos Este alcanzarán Claro que los hay Si los ha Si los habrá Claro que los hay Y bueno y tan así Que bueno hoy tenemos Estas obras A nivel nacional Y estamos de acuerdo Y coincidimos En que con una serie De cuestiones Y de ajustes Que todavía vemos Dentro del presupuesto Y del ámbito administrativo Todavía hay dependencias Órganos autónomos En los cuales puede haber ajustes Y poder tener recursos Para esto Me llama la atención Regresando tantito A este hospital De animales Que me comenta Hubo un proyecto Hace tiempo No recuerdo Hace cuantos años De una Como una perrera municipal Me parece Que también servía Como pues No sé si como hospital Pero llegaban alumnos De la división De la hoja de medicina Hacer como prácticas Ocuparían A los jóvenes Regresados O como Como harían Para que Atendieran Este hospital No sé Municipal Pero que consistiría Porque si hay muchos A la actualidad Hay muchos amantes De los animales De las mascotas Y ustedes También ven En esta parte ¿Cómo le van a hacer? Porque también Se van a necesitar Recursos Una infraestructura Medicamentos Aparatos No sé Ya tenemos visto Este Un terreno De entrar aquí En el municipio De centro No decimos más Otro tipo De cuestiones legales Y sí Obviamente Nos vamos a Ayudar De las instituciones De educación superior No nada más Está la hoja Que converja Aquí en el municipio Y de algunos Amigos empresarios Y obviamente Tiene que entrar El gobierno federal Estatal y municipal A que puedan Que podamos tener Siempre todos Los servicios Dentro del hospital Y es una demanda Impresionante Que hay en las casas El tema de que exista Un hospital Para los animalitos Para que sea público Obviamente Sí, animales domésticos No vaya a querer Alguien que puede Llevar un león De atrás está prohibido Que tenga un tigrito Ahí en su casa No, pues imagínate No, es mejor No sea ni una vez Ya con la fiscalía Así es Oiga, pues candidato Algo más que nos quiera Platicar de Este trabajo Que vienen realizando Y que se me hacen Interesantes también Estas propuestas Y la caminata Que realizan Junto con otros Candidatos también Del partido Saludarles Decirles que hoy Estaremos en Anacleto Canabal Segunda y Primera Todo el día Estaremos por allá En los Anacletos Y que por allá Nos vemos Y que recuerden Votar por Miguel Vélez Para el Senado De la República Todo verde El 2 de junio Perfecto Pues ya saben La ciudadanía Los ecologistas O los que simpaticen Con el verde Ahí está el candidato Miguel Armando Vélez Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En Poder Informativo Aquí está abierta La radio para todos Y pues bueno Esperemos verlo pronto Y si le favorece el voto Pues también después Este platicar con usted No, aquí nos vemos seguro Vamos a la pausa Y regresamos En un momento Escuchas Grupo VX Y su sistema integral de noticias En Poder Informativo Audio Jump